Y llega, llega los halcones de la sierra Yo no acostumbro a cantar sin permiso Pero al señor yo de ver a lo estimo Es hombre lealvo y cabal y sincero Y te respeta como se respeta el mejor del amigo Él empezó desde abajo, siempre ha sido gente, nunca se ha rajado Es un hombre afortunado, también agraciado Porque a su familia y tampoco a su gente nunca le ha fallado Si quieren saber su origen es de Sinaloa, su pueblo el Dorado También se pase a la cruz, que donde se encuentran los seres queridos Que para el Zabala son lo más sagrado Y suena el abonito, pariente Y arriba el Dorado y la cruz de Lota, pariente Con ojos de desvelada, a veces lo miro, pues anda chapeando Siempre ha sido responsable pa' todos sus cales Y como dice el compadre, chamba, siempre chamba y siempre hay que adorarle Quiero mandar un saludo pa' todos los plebes que andan conmigo Pa' mi compadre Pelón, mi sobrino el gordo También el coche, mi hermano, el chito y todos mis hijos Yo no acostumbro a cantar sin permiso Pero al señor yo de vera lo estimo Es hombre leal, muy cabal y sincero Y te respeta como se respeta al mejor del amigo Y así dice el corrido viejo Y así es fiel